Estamos listos para el ataque La diosa está de acuerdo Estoy lenta ¡Hacia adelante! La diosa está de acuerdo Nos vamos a comer el mundo Tenemos que hacer algo ¡Hacia adelante! Por la diosa Estamos listos para el ataque Confía en mis hombres Nos vamos a comer el mundo ¡Hacia adelante! Estoy lenta Estamos listos para el ataque Estoy lenta Como pensaba ¡Hacia adelante! Como pensaba Confía en mis hombres ¡Hacia adelante! Estoy lenta Nos vamos a comer ¡Hacia adelante! Nos vamos a comer Estamos listos para el ataque Estoy lenta La diosa está de acuerdo Como pensaba La diosa está de acuerdo ¡Preparaos para el chico de mi mundo! Como pensaba Tenemos que hacer algo Estoy lenta ¡Hacia adelante! La diosa está de acuerdo ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡No hacesuelven el labio! Estamos listos para el ataque Nos vamos a comer el mundo ¡Hasta la diosa! Por la kiosha. ¡Majo a todas! Confíe en mis órdenes. Estoy de lenta. Confíe en mis órdenes. Tenemos que hacer algo. ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! Confíe en mis órdenes. Estoy de lenta. Confíe en mis órdenes. La diosa está de acuerdo. Tenemos que hacer algo. Estoy de lenta. ¡Hacia adelante! Como pensaba. La diosa está de acuerdo. Estamos listos para el ataque. Confíe en mis órdenes. Estamos listos para el ataque. Tenemos que hacer algo. Confíe en mis órdenes. Nos vamos a comer el mundo. La diosa está de acuerdo. Nos vamos a comer el mundo. Estamos listos para el ataque. Confíe en mis órdenes. Tenemos que hacer algo. Estoy de lenta. Confíe en mis órdenes. Tenemos que hacer algo. La diosa está de acuerdo. Y vamos a comer el mundo. Confíe en mis órdenes. No hay que hacer algo. No hay que hacer algo. Creo que está el ataque. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Estás listos para el ataque. No hay que hacer algo. 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 ¿Estamos listos para el ataque? Estamos listos para el ataque. Tenemos que hacer algo. Estamos listos para el ataque. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Como pensaba. Estoy lenta. Estamos listos para el ataque. La diosa está de acuerdo. ¡A por todas! ¡Hacia adelante! ¡Preparados para el hechizo de luna! ¡A por todas! ¡Nos vamos a comer el mundo! Como pensaba. La diosa está de acuerdo. ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Aquí adelante! ¡Ataca con nuestras fuerzas! La diosa está de acuerdo. Como pensaba. ¡Preparados para el hechizo de luna! ¡Estoy alerta! ¡Por la diosa! ¡Ataca con las fuerzas! ¡Ataca con las fuerzas! ¡Todo kill! ¡Helling Spring! ¡Ataca con las fuerzas! ¡Ataca con las fuerzas! ¡Ataca con las fuerzas! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Guerreros de la noche, uníos! ¡Guerreros de la noche, uníos! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Guerreros de la noche, uníos! ¡Suscríbete al canal! ¡Por la diosa! ¡Prepáraos para el hechizo de luna! La diosa está de acuerdo Nos vamos a comer el mundo La diosa está de acuerdo ¡Por la diosa! ¡Estoy bien! ¡Tenemos que cerrarlo! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Tenemos que cerrarlo! ¡Hacia delante! ¡Prepáraos para el hechizo de luna! ¡A por todas! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Por la diosa! ¡A por todas! ¡Prepáraos para el hechizo de luna! ¡Hacia delante! ¡Nuestros aliados han caído! ¡Estamos listos para el ataque! ¡La diosa está de acuerdo! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo sedio! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Estoy alerta! ¡Hacia delante! ¡A por todas! ¡Como pensaba! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Como pensaba! ¡Hacia delante! ¡Confíe en mis órdenes! ¡Prepáraos para el hechizo de luna! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Prepáraos para el hechizo de luna! ¡Nuestros aliados están bajo sedio! Edward Beauty killed the beast. Edward Beauty killed the beast. ¡Como pensaba! ¡Prepáraos para el hechizo de luna! ¡Hacia delante! ¡Nos vamos a comer en medio! ¡A por todas! ¡Por la diosa! ¡Encuentro de nuestros aliados está bajo sedio! ¡Confío en mis órdenes! ¡Como pensaba! ¡Estamos listos para el ataque! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo sedio! ¡Hacia delante! ¡Tenemos que hacer el hechizo de luna! ¡Hailing is free! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Confíe en mis órdenes! ¡Estamos listos para el ataque! ¡La diosa está de acuerdo! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo sedio! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Como pensaba! ¡Hacia delante! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Empra de nuestros aliados! ¡Empra de nuestros aliados está bajo sedio! ¡Como pensaba! ¡Hacia delante! ¡Hacia delante! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Nos vamos a comer! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Como pensaba! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Estoy listo! ¡Y no oye a nadie! ¡Como pensaba! ¡Fíen mis órdenes! ¡Hacia delante! ¡Se� Estamos listos para el ataque La diosa está de acuerdo Confía en mis órdenes Estoy alerta Nos vamos a comer el mundo Tenemos que hacer algo Por la diosa ¡Hacia adelante! Estoy alerta Estamos listos para el ataque Estoy alerta ¡A por todas! ¿Cómo pensaban? Confía en mis órdenes ¡Hacia adelante! ¿Cómo pensaban? Tenemos que hacer algo Nos vamos a comer el mundo Edward Beauty killed the beast Por la diosa Nos vamos a comer el mundo Confía en mis órdenes La diosa está de acuerdo ¿Cómo pensaban? Estamos listos para el ataque ¡Tenemos que hacer algo! ¡Prepáraos para el hechizo del niño! Estoy alerta Nos vamos a comer el mundo Edward Beauty killed the beast Tenemos que hacer algo ¡Buen trabajo! Estamos listos para el ataque La diosa está de acuerdo Nos vamos a comer el mundo ¿Qué puede hacer algo? Como pensaba ¡Hacia adelante! Confía en mis órdenes Estamos listos para el ataque Confía en mis órdenes Como pensaba A por todas Hacia adelante Nos vamos a comer en menos Por la diosa Hacia adelante Tenemos que hacer algo Estoy intenta Tenemos que hacer algo La diosa está de acuerdo Nos vamos a comer en menos Hacia adelante Como pensaba Estamos listos para el ataque Nos vamos a comer el mundo Confía en mis órdenes Preparaos para el hechizo de luna Estoy lenta Hacia adelante Estamos listos para el ataque Estoy lenta Confía en mis órdenes Como pensaba Nos vamos a comer en menos Network Beauty kill the beast Network Beauty kill the beast Hace some Tiren Iaby ¡Los aliados están bajo sedios! ¡Ataca con nuestras puertas! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo sedios! ¡Los guerreros de la noche, uníos! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Estoy alerta! ¡Hacia delante! ¿Cómo pensar? ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Hacia delante! ¡Estoy alerta! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Cómo pensar? ¡Hacia delante! ¡Ataca con nuestras puertas! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Cómo pensaba? ¡Por la diosa! ¡Paraos mal! ¡Paraos mal hechizo del único! ¡A por todos! ¡La dios está de acuerdo! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Confíe en mis hombres! ¡Estamos justos de la paz! ¡Estoy alerta! ¡Hacia adelante! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Nos vamos a comer! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Por la diosa! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Confíe en mis órdenes! ¡Thou shalt know the world! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Nos vamos a comer! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Nos vamos a comer! ¡Ataque con nuestras fuerzas! ¡Hacia adelante! Nos vamos a comer el mundo, como pensaba. ¡Hacia adelante! Confíe en eso. Estamos listos para el ataque. Tenemos que hacer algo. Estamos listos para el ataque. Estoy alerta. La diosa está de acuerdo. Tenemos que hacer algo. Nos vamos a comer el mundo. ¡A por todas! ¡A por todas! Estamos listos para el ataque. La diosa está de acuerdo. Como pensaba. ¡Hacia adelante! ¡A por todas! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Guerreros de la noche, uníos! El pueblo de nuestros aliados es con Aguasen. ¿Con quién sabes? Estoy alerta. Tenemos que hacer algo. Estoy alerta. La diosa está de frente. Estamos listos para el ataque. Tenemos que hacer algo. Estamos listos para el ataque. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Tenemos que hacer algo. ¡Hacia adelante! Por la diosa. Nos vamos a comer. ¡Hacia adelante! Nos vamos a comer el mundo. ¡Hacia adelante! Como pensaba. Nos vamos a comer el mundo. La diosa está de acuerdo. Como pensaba. ¡Hacia adelante! La diosa está de acuerdo. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Nos vamos a comer el mundo. Estamos listos para el ataque. Confía en mis órdenes. La diosa está de acuerdo. 30 segundos. ¡Hacia adelante! Estamos listos para el ataque. Tenemos que hacer algo. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Estoy alerta. Estamos listos para el ataque. ¡Hacia adelante! Estoy alerta. Tenemos que hacer algo. Estoy alerta. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Confía en mis órdenes. La diosa está de acuerdo. Tenemos que hacer algo. Estamos listos para el ataque. ¡Hacia adelante! Confía en mis órdenes. Como pensaba. La diosa está de acuerdo. Nos vamos a comer el mundo. ¿Es que ha caído? ¡Nuestro héroe ha caído! El héroe de nuestros aliados ha caído. ¡Los guerreros de la noche, unidos! ¿Es tu caso? Confía en mis hombres. ¡El pueblo de los adversariados está bajo asedio! ¡Ladios está de acuerdo! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Hacia adelante! ¡Ladios está de acuerdo! Estamos listos para el ataque. Confía en mis órdenes. Thou shalt know the score. Nos vamos a comer el mundo. La diosa está de acuerdo. Es tú. Nos vamos a comer el mundo. ¿Cómo pensáis? Reparaos para el hechizo de mí. ¡A por todos! ¡Ante, adelante! Estamos listos para el ataque. ¿Cómo pensáis? Confía en mis órdenes. La diosa está de acuerdo. Estamos listos para el ataque. ¡Hacia adelante! Tenemos que hacer algo. Confía en mis órdenes. Siempre caemos bien. Despierta el tigre que hay en el mundo. La curiosidad ha dado mi última virtud. Le dejé mi tigre, Ángel Cristo. Tenemos que hacer algo. Estoy lenta. Por la diosa. Nos vamos a comer el mundo. Estamos listos para el ataque. Killing spree. Estoy lenta. ¿Cómo pensáis? Estamos... Atacan con nuestras dosas. ¿Cómo pensáis? Confía en mis órdenes. Estamos listos para el ataque. Estoy lenta. Confía en mis órdenes. Atacan con nuestras dosas. Estamos listos para el ataque. Tenemos que hacer algo. Nos vamos a comer el mundo. Preparaos para el hechizo de luna. Confía en mis órdenes. ¡A por todas! Estoy lenta. Tenemos que hacer algo. La diosa está de acuerdo. ¡Hacia adelante! Nos vamos a comer el mundo. Por la diosa. Confía en mis órdenes. ¡Qué onda eso! ¿Cómo pensáis? Estamos listos para el ataque. Estoy lenta. El héroe de nuestros aliados ha caído. ¡Hacia adelante! Tenemos que hacer... Nos vamos a comer el mundo. Estamos listos para el ataque. Confía en mis órdenes. ¡Estamos listos para el ataque! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Gracias! ¡Estamos listos para el ataque! ¡No! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Te acción! ¡Te acción! ¡Súchaj, no! ¡Se acción! ¡Si! ¡Bagiacie p***olme, ¡to Cię kremes de janeje! ¡Conies imprezy! ¡No hay que por esta hora! ¡Co ty, tú, no lo fiz? ¡Co?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La diosa está de acuerdo. Tenemos que hacer algo. Estoy lenta. ¡Hacia adelante! ¡A por todas! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Llámeme la guerrilla! ¡El héroe de nuestros salgados ha caído! Estoy lenta. ¡Por la diosa! ¡Confía en mis hombres! ¡Hacia adelante! Tenemos que hacer algo. Estamos listos para el ataque. La diosa está de acuerdo. Nos vamos a comer el mundo. Confía en mis órdenes. La diosa está de acuerdo. ¡Nuestro héroe ha caído! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo serio! ¡No! 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 Muchísimas救en! ¡Para! ¡Para! El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. ¡Guerreros de la noche, uníos! El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Confía en mis hombres. Tenemos que hacer algo. Estoy lenta. Tenemos que hacer algo. Estoy lenta. Siempre caemos bien. Tenemos que hacer algo. La diosa está de acuerdo. Como venza. ¡Hacia adelante! Confía en mis órdenes. La diosa está de acuerdo. Tenemos que hacer algo. Como pensaba. La diosa está de acuerdo. Nos vamos a comer el mundo. Como pensaba. Estamos listos para el ataque. Nos vamos a comer el mundo. Estoy lenta. Estamos listos para el ataque. Como pensaba. Como pensaba. Como pensaba. Estaban. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hacia delante! ¡Adelante tenemos el pueblo! ¡Alma se arrojada! Estoy rata. ¿Cómo pensaba? ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Atállate a nuestras fuerzas! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Como muchas fuerzas! ¡Hacia delante! ¡No tenemos que pensar! ¡Estoy rata! ¡Hacia delante! ¡Confíe en mis hombres! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Estoy lenta! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Como pensaba! ¡Hacia delante! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Hacia delante! ¡Como pensaba! ¡Estamos listos para el ataque! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Estoy lenta! ¡Atáca con nuestras fuerzas! ¡Hacia delante! ¡Confíe en mis órdenes! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Confíe en mis órdenes! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Confíe en mis órdenes! ¡Estamos listos para el ataque! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Como pensaba! ¡Tenemos que hacer algo! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Como pensaba! ¡Nos vamos a tener un mundo! ¡Estamos listos para el ataque! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Estoy lenta! ¡Confíe en mis órdenes! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Hacerlo! ¡Nos vamos a tener un mundo! ¡Estamos listos para el ataque! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Nos vamos a comer! ¡Necesito para el ataque! ¿Cómo pensaba? Tenemos que hacer algo Estoy en la calle Estamos listos para el ataque Tenemos que hacer algo ¡Hacia adelante! Confía en eso ¡Nuestro pueblo está bajo sedia! ¿Cómo pensaba? Nos vamos a comer el mundo La diosa está de acuerdo ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo sedia! Por la diosa ¡Hacia adelante! Nos vamos a comer el mundo Estoy lenta Tenemos que cerrar Estoy lenta ¡A por todas! ¡Preparaos para el hechizo de mí! Estamos listos para el ataque ¿Cómo pensaba? Estoy lenta Estamos listos para el ataque Nos vamos a comer Estoy lenta Estamos listos para el ataque ¡A por todas! ¡Por la diosa! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo sedia! Confía en eso Confía en mis órdenes Confía en mis órdenes Estamos listos para el ataque. La diosa está de acuerdo. Tenemos que cerrarlo. Estoy lenta. Confía en mis órdenes. Estamos listos para el ataque. Confía en mis órdenes. Estoy lenta. Estamos listos para el ataque. Preparaos para el hechizo de luna. El heredero de nuestros aliados ha caído. Nuestro pueblo está bajo asedio. Como pensaba. Nos vamos a comer el mundo. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Confía en mis órdenes. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Estoy lenta. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. La diosa está de acuerdo. Como pensaba. A por todas. Por la diosa. Nuestro pueblo está bajo asedio. Nos vamos a comer el mundo. Como pensaba. Preparaos para el hechizo de luna. ¡Arrancate a nuestras fuerzas! Confía en mis órdenes. Tenemos que cerrarlo. Están lenta. Nos vamos a comer el mundo. ¡Ven, ven de nuestros aliados! ¡Hacia adelante! Nos vamos a comer el mundo. Como pensaba. La diosa está de acuerdo. Estamos listos para el ataque. Estoy lenta. Confía en mis órdenes. La diosa está de acuerdo. La diosa está de acuerdo. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Confía en mis órdenes. ¡Hacia adelante! Estoy lenta. La diosa está de acuerdo. Como pensaba. El pueblo de nuestros aliados. Confía en mis órdenes. La diosa está de acuerdo. Estoy lenta. Estamos listos para el ataque. ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! Tenemos que cerrarlo. Estamos listos para el ataque. Confía en mis órdenes. ¡Prepáraos para el hechizo de luna! Estamos listos para el ataque. Confía en mis órdenes. ¡Hacia adelante! Cuando munten la ag abrir. Estamos listos para el ataque. Estamos listos para el ataque. Vamos a lograr el ataque. Nos vamos a cober el virus. ¡Por la diosa! V piel, para atrás. Hacia adelante. A por todas. ¡Paraos para el hechizo de luna! Nos vamos a cober. Quespán. ¡Cantan la diferencia entre el ataque. ¡Qué pasabraos para el ataque! ¡Sousa! ¡A por todas! ¿Cómo pensaba? ¡Hacia adelante! ¿Cómo pensaba? La diosa está de acuerdo. ¡Hacia adelante! ¡Por la diosa! Confía en mis hombres. ¡Ataca con nuestras fuerzas! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Estoy bien! ¡A por todas! ¡A por todas! ¡A por todas! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Estoy alerta! ¡Como pensaba! ¡A por todas! ¡A por todas! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Confía en mis hombres! ¡Atácate a nuestras fuerzas! ¡Prepáraos para el hechizo de luna! ¡Estoy bien! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Confíe en mis órdenes! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Confíe en mis órdenes! ¡A por todas! ¡A por todas! La diosa está de acuerdo ¡Prepáraos para el hechizo de luna! La diosa está de acuerdo ¡Hacia adelante! La diosa está de acuerdo ¡Ataca con nuestras puertas! ¡Como pensaba! ¡Hacia adelante! ¡Nos vamos a comer en un! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Guerreros de la noche, uníos! ¡Listos para el ataque! Confía en mis órdenes. Estoy alerta. ¡Estamos listos para el ataque! Estoy alerta. ¡A por todas! Confía en mis órdenes. Tenemos que esperar. ¡Hacia adelante! ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¿Cómo pensar? La diosa está de acuerdo. ¿Cómo pensar? ¡Hacia adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos a comer! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! Confía en mis órdenes. Tenemos que hacer algo. ¡Estamos listos para el ataque! ¡Los condenas! Confía en mis órdenes. Obedezco con gusto. Así se hará. Estoy alerta. La diosa está de acuerdo. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Confía en mis órdenes. Como pensaba. Estoy alerta. Tenemos que esperar. ¡Está bajo en serio! Tenemos que esperar. ¡Hacia adelante! Estoy alerta. Confía en mis órdenes. Como pensaba. ¡Hacia adelante! ¡Jay,キar! ¡The F. ¡Necesado! ¡ParaFT! ¡Unstoppable! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Estoy lenta! ¡Ataca con nuestras fuerzas! ¡La diosa está de acuerdo! ¿Cómo pensaba? ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Estoy lenta! ¡Confíe en los aliados! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Reparaos para el hechizo de luna! ¡Hacia adelante! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡La diosa está de acuerdo! ¡Nos vamos a comer! ¡Nos vamos a comer! ¡Nos vamos a comer! ¡Estamos listos para la batalla! ¡Hacia adelante! ¡Negras adelante! ¡Suscríbete! ¡Como pensaba! ¡Nos vamos a comer! ¡A por todas! ¡La diosa está de acuerdo! Por la diosa ¿Cómo pensaba? La diosa está de bien ¡Preparados para el hechizo de Nino! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Cállate! 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 ¡Apállate! 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 ¡Apállate nuestras puertas! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Hacia adelante! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Confía en mis órdenes! ¡Hacia adelante! ¡Estoy lenta! La diosa está de acuerdo ¡Preparados para el hechizo de Luna! ¡Confía en mis órdenes! ¡Confía en mis órdenes! ¡Como pensaba! ¡Por la diosa! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Confía en mis órdenes! ¡Estoy lenta! ¡Nos vamos a comer! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Confía en mis órdenes! ¡Reparaos para el hechizo de Luna! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Como pensaba! ¡Hacia adelante! La diosa está de acuerdo ¡Nuestro héroe ha caído! ¡El héroe de nuestros aliados ha caído! ¡Ajá! 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 ¡No! 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 Players left. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy lenta! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Estoy lenta! ¡Confío en mis órdenes! ¡Hacia adelante! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡Héroe y nuestro señor ha caído! ¡Guerreros de la noche! ¡Huíos! Confía en mis hombres. ¡Tenemos que esperar! ¡Nos vamos a correr! Confía en mis hombres. ¡Estoy cerca! La diosa está de acuerdo. ¿Cómo pensaba? ¡Hacia adelante! ¡Nos vamos a correr! Confía en mis hombres. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Por la diosa! ¿Cómo pensaba? La diosa está de acuerdo. ¿Cómo pensaba? ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Hacia adelante! ¡Nos vamos a comer el mundo! Confía en mis hombres. ¡Es una fuerza! ¡Tenemos que esperar algo! ¡Hacia adelante! ¡Nos vamos a comer el mundo! ¡Hacia adelante! ¡Estamos listos para el ataque! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Estoy alerta! ¡Cómo pensaba! ¡Estoy alerta! "...y usada! ¡Estoy alerta! Confía en mis órdenes. Estamos listos para el ataque. Reparaos para el hechizo de luna. Confía en mis órdenes. Nos vamos a comer el mundo. Como pensaba. Confía en mis órdenes. Estamos listos para el ataque. Confía en mis órdenes. Tenemos que hacer algo. Nos vamos a comer el mundo. ¡Hacia adelante! Como pensaba. Confía en mis órdenes. Por la diosa. ¡Hacia adelante! Estamos listos para el ataque. Tenemos que hacer algo. La diosa está de acuerdo. Estoy alerta. Estamos listos para el ataque. ¿Qué diablos está de acuerdo? Estamos listos para el ataque. Tenemos que hacer algo. Estamos listos para el ataque. Estamos listos para el ataque. Estoy alerta. Confía en mis órdenes. Preparaos para el hechizo de luna Nos vamos a comer el mundo Como pensaba Tenemos que hacer algo Confía en mis órdenes Estoy alerta Nos vamos a comer el mundo Tenemos que hacer algo Confía en mis órdenes Tenemos que hacer algo ¿Qué fue eso? Como pensaba Estoy alerta Nos vamos a comer el mundo Tenemos que hacer algo Por la diosa Estamos listos para el ataque Confía en mis órdenes La diosa está de acuerdo Nos vamos a comer ¡Hacia adelante! Los aliados están bajo asedio Nos vamos a comer Reparaos para el hechizo de luna Estoy alerta ¡Hacia adelante! Nos vamos a comer el mundo La diosa está de acuerdo ¡Hacia adelante! Confía en mis órdenes Nos vamos a comer el mundo Tenemos que hacer algo El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio Estamos listos para el ataque Estoy alerta Estamos listos para el ataque Como pensaba La diosa está de acuerdo La diosa está de acuerdo Nos vamos a comer Después de nuestros aliados está bajo asedio ¡Hacia adelante! Tenemos que hacer algo Confía en mis órdenes Estamos listos para el ataque Tenemos que hacer algo Nos vamos a comer el mundo La diosa está de acuerdo Nos vamos a comer el mundo Como pensaba Estamos listos para el ataque Nos vamos a comer el mundo Como pensaba Tenemos que hacer algo Nos vamos a comer el mundo Como pensaba Hacia adelante La diosa está de acuerdo El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio Confía en mis órdenes ¡Hacia adelante! El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio La diosa está de acuerdo Estoy alerta Tenemos que hacer algo Confía en mis órdenes El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio Estoy alerta Tenemos que hacer algo Como pensaba Hacia adelante El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio Como pensaba La diosa está de acuerdo Hacia adelante Por la diosa Nos vamos a comer el mundo Confía en mis órdenes Tenemos que hacer algo Hacia adelante Como pensaba Como pensaba Hacia adelante El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio Confía en mis órdenes Estamos listos para el ataque Confía en mis órdenes El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio La diosa está bajo asedio Tenemos que hacer algo Nos vamos a comer el mundo Hacia adelante La diosa está de acuerdo Como pensaba La diosa está de acuerdo Como pensaba Hacia adelante Estoy alerta Estoy alerta Estamos listos para el ataque Estamos listos para el ataque Tenemos que hacer algo La diosa está de acuerdo Hacia adelante Como pensaba Como pensaba Estamos listos para el ataque Estoy alerta Confía en mis órdenes Estamos listos para el ataque Tenemos que hacer algo Reparaos para el hechizo de luna Hacia adelante Nos vamos a comer el mundo Nuestro héroe ha caído El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio 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 El pueblo de nuestros aliados está bajo el centro. Estamos listos para el ataque. El pueblo de nuestros aliados está bajo el centro. Tenemos que hacer algo. Estamos listos para el ataque. Estoy alerta. Confíenme en sus necesidades. ¡A por todas! El pueblo de nuestros aliados está bajo el centro. Preparaos para el hechizo de luna. Estamos listos para el ataque. ¡Hacia adelante! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo el centro! ¡Nos vamos a comer! Confíenme en mis órdenes. Como pensaba. ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo el centro! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! Estoy alerta. Estamos listos para el ataque. Confíenme en mis órdenes. El pueblo de nuestros aliados está bajo el centro. ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! El pueblo de nuestros aliados está bajo el centro. ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! Confía en mis hombres. ¡A por todas! Esponja. ¡Hacia adelante! La diosa está de acuerdo. Por la diosa. Tenemos que hacer algo. Nos vamos a comer el mundo. Estamos listos para el ataque. Tenemos que hacer algo. Confía en mis órdenes. ¡Hacia adelante! Nos vamos a comer el mundo. ¡Hacia adelante! Preparaos para el hechizo de luna. Nos vamos a comer el mundo. ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! La diosa está de acuerdo. Los corredores están sin ti. Por la diosa. ¡Nos vamos a comer el mundo! Me inclino ante tu voluntad Tenemos que hacer algo La diosa está de acuerdo Reparaos para el hechizo de luna Mi destino está sellado Confía en mis hombres Estamos listos para el ataque Los compañeros están listos Confía en mis órdenes Estamos listos para el ataque Tenemos que hacer algo Confía en mis órdenes Como pensaba La vida es vivida por nerds Estoy lenta Como pensaba A por todas Nos vamos a comer el mundo Estamos listos para el ataque Por la diosa La diosa está de acuerdo Estoy lenta Confía en mis órdenes El pueblo de nuestros aliados está bajo el aire Estamos listos para el ataque Hacia adelante Confía en mis órdenes Confía en mis órdenes El pueblo de nuestros aliados está bajo el aire Tenemos que hacer algo Como pensaba Estamos listos para el aire Estoy lenta Estamos listos para el ataque Estamos listos para el ataque Hacia adelante Hacia adelante A por todas Confía en mis órdenes Confía en mis órdenes El pueblo de nuestros aliados está bajo el aire Como pensaba Tenemos que hacer algo Hacia adelante Confía en mis órdenes Confía en mis órdenes Confía en mis órdenes Atacan a nuestras fuerzas Atacan a nuestras fuerzas Estoy alerta Como pensaba Como pensaba Tenemos que hacer algo Preparados Para el hechizo de luna La diosa está dentro Estamos listos para el ataque Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo A por todas Confía en mis órdenes Responda Confía en mis órdenes ¡Gracias! 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 ¡Guerreros de la noche! ¡Hunidos! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Hacia adelante! Estamos listos para el ataque Los corredores son de las astas ¡Nos vamos a comer el mundo! Estamos listos para el ataque ¡Tenemos que hacer algo! ¡Confíe en los hombres! Estoy alerta. ¿Qué ordenáis, señor? Tenemos que hacer algo. Por la diosa. Preparaos para el chico de luna. Estoy alerta. ¡Hacia adelante! Estamos listos para el avance. La diosa está de acuerdo. ¿Cómo pensar? Tenemos que hacer algo. Por la diosa. Estoy alerta. ¡A por todos! ¡Muéquense! Confía en mis órdenes. Estoy alerta. ¿Cómo pensaba? Solo deseo servir. Estamos listos para el ataque. Confía en mis órdenes. El pueblo de nuestros aliados está bajo a ser. Estamos listos para el ataque. Estoy alerta. Estamos listos para el ataque. La diosa está de acuerdo. ¿Cómo pensar? Nos vamos a comer el nido. ¡Atacan con nuestras puertas! Estoy alerta. ¿Cómo pensaba? ¡Bien! ¡Bien! Los condenados están listos para... Tenemos que hacer algo. Me entiendo. ¡Bien! Por la diosa. ¡Bien! 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 Tenemos que hacer algo. ¡Bien! 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 En! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Los costeladas están estastas! ¿Qué ordenáis, señor? ¡Tenemos que hacer algo! Estoy electa. ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡Oh,liga y ma grandfather ha caído! ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ...el pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. ¡El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio! ¡Hero saber, señor! Presentamos. ¡ найako! Confíe en mis órdenes. Estoy alerta. ¿Cómo pensaba? Tenemos que hacer algo.